Sí, la verdad que contento por lo que pasamos a la siguiente fase, hubiese sido mejor si hubiésemos ganado, pero bueno, trabajamos para ganarlo, por ahí no tuvimos fin en la definición, pero es importante que clasificamos. Sí, sí, nosotros tenemos un equipo para jugar con cualquier rival, nos estamos mentalizando en eso, venimos a una racha positiva y bueno, eso nos estamos encaminando partido a partido para dar lo mejor siempre. El siguiente rival, Independiente Junior, mentalizarse ya que se perdió en condición de local la vez pasada. Sí, un gran rival, sabemos que un rival que de local se para muy bien, es muy fuerte, nosotros nos tenemos que mentalizar, mañana entrenamos para lo que va a ser el día sábado. Un saludo para Sacer en el deporte, un abrazo.